No sé, lo único que tengo son palabras de agradecimiento y de sentirme bien a pesar de todas las cosas, porque encima todo lo personal que tuve, no solo la rotura, la calecita, que se inundó la calecita, y después hubo algún problemito de salud mío, entonces bueno, pero ya escuché muchas personitas, a Leonor también, colaborando. Convocando, todo para autoconvocarse, para trabajar aquí. Sí, sí, y después hice como 20 y pico de notas, de las que te mandé allá, de Leonor también, a todos. Sobre todo Mara Empresa también, me puse por ese lado por la colaboración, ¿viste? Bueno, Tati, vos lo que te pertenece a partir de la apoyatura desde la radio también, el reconocimiento por este esfuerzo que creo que es de toda la comunidad. Sí, por supuesto, creo que a todos nos llevó al corazón, y bueno, sumarnos a esta propuesta que nos hizo, creo que nació de Siu, y se sumó Lali, y se sumó Leonor, y yo creo que toda la gente que se reúna hoy aquí a la tarde, todos llevamos en el corazón la calecita de Norma, quien no pasó con sus hijos, pasará ahora con sus nietos, o pasará con alguien, así que creo que hay que poner entre todos, va a ser fácil y creo que lo vamos a lograr. Perfecto. Y La Negra también, estuviste autoconvocando a través de las redes sociales, y este cálculo que va a ser el primer de varios domingos, ¿no? Yo creo que sí, que nos vamos a juntar unos cuantos domingos acá con Siu, con Lali Robador, con Nico, que son los que estamos más en contacto, y a ver, pensamos poner un sistema de alcancías en algunos puntos claves, a ver qué se recauda a través de eso, y bueno, ya irán surgiendo propuestas. ¿Y Nico? Sí, seguro que sí. En primavera tiene que estar la calecita funcionando. El 21, sí, esperemos el 21 de septiembre poder tener esta calecita ya funcionando. Y las empresas que no se olviden. Claro, y las empresas que puedan ayudar, que esta cosa en este gesto tan... Yo llevé notas algunas. Exactamente, sí, sí, sí. Yo de un tiempo, bueno, los voy a mostrar en Clarín del 20 de abril. ¿De qué mes? De abril de este año, de este año, sí, sí, sí. Están salvando todas las calecitas en Buenos Aires. O sea, no es que solamente un problema de salto, es un problema de todo el país que se van perdiendo esas cosas tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, desde esta nota de Clarín yo había hablado con el marido de Norma de ver cómo uno puede organizarse y hacer algo por esta calecita. Y bueno, la idea es que, bueno, distintos grupos hemos tenido, distinta gente con distintas ideas. Y veo que ahora con la nota de Norma nos hemos reagrupado y, bueno, podemos hacer algo muy lindo, que, bueno, que Salto vuelva a tener su tradicional calecita. Norma, ojalá esto se cumpla y te vamos a seguir acompañando durante todos los domingos. Gracias, muchísimas gracias de corazón, muchísimas gracias. Y ojalá que el día de la primavera, como dijo Leonor, nos reencuente. Un regalo que se puede nacer.